Hola amigos de Youtube nuevamente, bienvenidos a mi canal Un video totalmente diferente, pero antes de eso Quiero tener la opinión de ustedes Sobre, yo mezclo dos fragancias Una de ellas Miremos si no estoy mal, está Acá Y acá Yo mezclo estas dos fragancias y me da un aroma impresionante Yo quisiera ver si ustedes que fragancias mezclan Para también tener un conocimiento y tal vez hacer la prueba De cuáles son y saber para yo probar Y así poder hacer la prueba Cuando yo mezclo estas dos fragancias Montblanc Explorer se siente un poco dulce Pero cuando le mezclo esta, le da un toque de dulce más fuerte Y lo abumado, y para mí estos dos juntos es un Creed Aventus fácil Hay personas que comentan que en el mundo de las fragancias Uno pone como Creed Aventus como el rey de todas las fragancias Y Creed Aventus es una fragancia que es popular Por ser conocida como una de las mejores fragancias en el mundo Pero eso no quiere decir de que todas las personas de YouTube que hacemos reseñas La consideremos como el rey de la perfumería No es así señores Hay muchísimas más fragancias que Quiero o no, superan a Creed Aventus Y hay muchísimas, muchísimas de otras casas Así que para las personas que están comentando que nosotros consideramos que Creed Aventus es el rey Por lo menos para mí no lo es Si es una fragancia respetable, admirable, muy alta en el nivel de fragancias Pero no es el rey Hay muchísimas fragancias más que son muy buenas Y tienen una calidad hasta mil veces superior que Creed Aventus Podemos estar hablando de la casa de Royal Dove Y de Sospiro y entre otras más Yersoft también Hay muchísimas fragancias, solo que no las conocemos Ese es el problema, que no las traemos a hacer reseñas Por el mismo motivo que son más las fragancias populares comerciales Y unas fragancias más altas Hoy les vengo a hablar de tres fragancias económicas para adquirir a ciegas Y cuando es adquirir a ciegas Lo mejor es poderlas comprar sin haberlas probado Y nuestro olfato no se va a ver agredido por ese tipo de aromas ¿Qué fragancias ustedes han comprado a ciegas? También comentenme abajo para yo saberlo Yo recomiendo comprar a ciegas Cuba VIP ¿Por qué? Es un 212 VIP Men De menor costo Rinde tal vez no un 80% como lo es 212 VIP Men Pero La fragancia es espectacular Y a mí lo que más me gusta es el toque de fresco especiado que genera Y el desarrollo que va dando la fragancia A unos toques aromáticos Y sobre todo amaderados ¿Le puedo encontrar algo verde? Sí Pero lo verde no la va a hacer una fragancia Que se vaya a convertir en una fragancia versátil Más bien la fragancia únicamente puede ir para invierno Unas cuantas salidas de primavera y de noche Se fomenta muy bien en sus notas Esa pimienta, esa bergamota, ese toque de ámbar, ese toque de cedro Pero lo más perceptible de la fragancia Va a ser esa sensación de pimienta Esa sensación amaderada Y esos toques que quiera o no Van a llevar frutas La fragancia en mi piel me dura bastante bien Por lo menos a mí 6 horas, 7 horas ya ras de piel Pero eso no está mal para la cantidad de precio que pagamos Son 35 ml Y pagué 6.99 si no estoy mal La versión de 100 ml es mucho mejor Cuesta alrededor de los 11 o 12 dólares Y tienen 100 ml para estarse aplicando Y pueden comprar esta para sobre aplicar Si ustedes no llegan a casa después de una jornada de trabajo Si no van al gimnasio o van a hacer otras cosas Se la aplican de nuevo Así cierran el círculo del día de trabajo Con un aroma bastante bueno Bastante similar Y sobre todo 212 VIP Que lastimosamente es más cara Y en Cuba VIP la encontramos más económica La siguiente fragancia que yo tengo por acá Y ya todos quieren la reseña Pero ya va a venir la reseña muy pronto Estamos hablando Nada más y nada menos Que De Cuba Shadow Cuba Shadow me ha dejado impresionado Sobre todo Me gusta como lo cítrico Y lo fresco especiado Se va enraizando en la fragancia De una manera peculiar Y bastante formidable Porque Su aroma Es encantador No se le percibe el alcohol desde un inicio Y eso dice mucho de la fragancia Yo la puedo comparar con Blue de Chanel EDT No la comparo con Eau de Parfum Porque sería una versión mucho más natural Menos sintética Pero Si la simiclo Con la EDT Que va muy bien A pesar de Cuba Shadow Tener un poco De su aroma Un poco mentolado Porque así lo siento yo Un toque de mentol Un toque como amaderado Fresco especiado La fragancia va muy bien Para cualquier tipo de piel Sabemos que Blue de Chanel Es un precio alto En muchos países de Latinoamérica Pero Cuba Shadow Nos ha venido a traer una fragancia Que tiene buen performance Buen precio Por lo tanto Calidad y precio Excelente A pesar de que Cuba Shadow Cuesta alrededor de los $7.99 La versión de 35 ml Y la versión de 100 ml Un poco De 12 a 13 dólares No está nada mal Todavía sí La fragancia Con ese precio Posee una calidad Muy Muy Admirable Y sobre todo Muy aceptable Para nosotros Yo por lo menos La utilizo Y la fragancia Me dura 5-6 horas Y a 6 y media 7 La fragancia Ya va muriendo Poco a poco Ya no generando Ese aroma Aromático Y amaderado Que se le pueda percibir Si es cierto Que la fragancia Es muy versátil Yo la aconsejo Más para utilizar En días Un poco calurosos Y esos días Con un poco De frío ¿Cuántos grados? 20-19 grados Si es versátil Sobrelleva Muy bien Ante la piel Y su aroma Es bastante rico Entre la menta El adano El sándalo Y el almiscle blanco Cuba Shadow Hace un performance Genial Y lo que más Le puedo percibir Son los toques Cítricos Y esos toques Amaderados Junto con un jengibre Que se va a fomentar En la fragancia De una manera Evolutiva Pero Suave Y no escandalosa Sabemos que Sin longevidad 5-6 horas Luego de eso La fragancia Va muriendo La estela Si es una estela Baja Es una estela Suave Que va a quedar No a ras de piel Si proyecta Por lo menos Unos 30 centímetros Pero Entre más calor hace La fragancia Va mejor ¿Por qué? Porque lo cítrico Y también El toque sintético Que posee Cuba Shadow A diferencia De Blue de Chanel Es que acá Tenemos algo Más sintético Por lo tanto Las notas sintéticas Van a hacer Que la fragancia Ya no haga Lo mismo Que Blue de Chanel Aumentando su estela Aquí va a durar menos Pero Si nos lo aplicamos De noche La fragancia Nos va a ir Muy Perdón Si la aplicamos De días calurosas La fragancia Nos va a ir Muy Muy bien Y si va a proyectar De una manera Bastante rica Al principio Le siento el mentón Ya de eso Cambia Y vuelve algo Más amaderado La verdad Cuba Shadow Me ha dejado impresionado Y lo he comentado Muchísimas veces Y muy pronto La reseña para ustedes Cuba Shadow La siguiente fragancia Que les traigo Y wow Que fragancia señores Yo me he quedado Que Esta fragancia Es Espectacular Y estamos hablando De Zara From Paris To New York ¿Qué podemos decir De Zara From Paris To New York Que es una fragancia Bastante cítrica Que a mi me recuerda Esos toques De perejil Esos toques De cilantro De algo tan verde Pero verde Fomentando Las notas Que puedan ser Si no estoy mal Notas Muy cítricas Como Lo es La nota De limón Siento que es una mezcla De agarrar Notas verdes Y echarles limón Eso es From Paris To New York Aunque el nombre Siento que no está Muy bien Porque uno va De París A Nueva York Considero que No sería una fragancia Para ir en ella Porque no te dura Lo que debería de durar Pero si En cuanto hablamos De esta fragancia Sabemos Que su longevidad Es muy buena Para lo que es ¿Por qué? Notas cítricas Y esas notas verdes Una fragancia De esa índole Te dura muy poco 4 3 5 Hora Y muere Pero en Zara From Paris To New York Vamos a encontrar Una fragancia Que a mi me dura Alrededor De las 8 horas 7 8 horas Luego de eso La fragancia Va decayendo Pero todavía Se sigue percibiendo Su Yuzi Lo pueden encontrar Un poco amarillo Y no se mira La pipeta De adentro De las atomizaciones Que salen Por abajo Lo curioso De la fragancia Es Cómo lograr Una fijación Tan buena Y un buen performance Con cierto tipo De ingredientes El secreto Está en la calidad Del ingrediente Y el secreto Está en la Fijador Que usó Zara ¿Por qué? Cuando usamos Notas cítricas Por lo menos En Forte Día Acqua Flor de azar Del naranjo Lavanda Ambroxan Y Musk La fragancia Tienen a ser Muy escuetas En su aroma Por eso Lo primerito Que tenemos que hacer Nosotros Para que una fragancia De esta índole Dure Es su calidad Agarrar Las notas De primera calidad Nada de segunda Eso no sirve Eso van a ser Más sintético Tenemos que agarrar Las notas naturales Y en Zara From Paris to New York Zara tiene aquí Las notas Muy naturales Muy evaderas Y de muy buena calidad Por eso la fragancia Yo la puedo estipular Un ojo Adquiere esta fragancia Cuesta alrededor De los 39 dólares Pero vale La pena La fragancia Es de primera calidad Aunque en muchas Fragancias de Zara No logremos encontrar Fragancias Que nos duren bastante O que sean muy sintéticas Acá si encontramos Lo natural De ella Cómo poderla utilizar Únicamente En días de verano Que son muy fuertes Ahorita Y me encanta La nota de jengibre Que se le percibe Porque hace un performance Espectacular A pesar de eso La fragancia Es muy bien llevadera Y muchos La comparan Como una fragancia Que va a ser Fresca Cítrica Poderosa Con maravilla Con un toque limpio Y que sale Una salida Espectacular Que te recuerda A un field Lleno de limón Ácido O exprimidos Desde Una Apachudacador De limón Para hacer jugo Eso es From Paris To New York De Zara A pesar de que La fragancia Aunque su costo No es tan bajo Es 39 dólares Es un poco alto Pero la fragancia Vale la pena Y posee una presentación De 120 ml Por eso la considero Una fragancia Buena Bonita Barata Por la calidad Amigos Cualquier consulta De Cuba VIP De Cuba Shadow O de Zara From Paris To New York Escribanme abajo Con todo gusto Les responderé Muchísimas gracias Y hasta luego Busy ¡Cálltk! … Sartén